bienvenidos a esta vez es un primer vídeo no de el canal de viperidad en esta ocasión lo que es este canal va a tratar de contenido sobre las víboras de la familia viperidad como sabréis la taxonomía de viperidad tiene a tres familias principales que serían la familia viperina tenemos otra que es la crotalinae donde están todos los crótalos como podría ser por ejemplo la más conocida que la serpiente de cascabel y también tendríamos aparte de viperinae y crotalinae tendríamos hace mi opinión que cuenta con dos especies vale hace mi opinión y también estaría la hace mi opción no es hace mí o sea ella cm charini dos especies cuentan con unas características que son negras con cabeza naranja tienen unos nombres bastante peculiares y bueno esta sería la primera introducción de este vídeo de la familia viperidad si queréis saber más características acerca de alguna especie sólo tenéis que dejarlo en la caja de comentarios o visitar nuestra página web www.viperidae.site os esperamos ahí si queréis recibir más información un saludito y hasta el próximo vídeo